Más requeridos, más buscados de Mendoza, querido Mendoza del país, querido del país, del mundo. Y es por eso que hemos invitado al señor Pablo Gastán. ¡Bravo, Pablo Gastán! Mínico de Portólogo. ¿Cómo estamos, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre digo, es un honor, un gusto estar en un medio de comunicación tan masivo que llega a tanta gente. Así que muy agradecido también. Tu programa encanta. Cuando puedo y me puedo escapar el consul un rato, lo miro. Y la paso muy bien, es muy divertido, le pone mucha dopamina al día. Es fundamental. Y justamente fuera de cámara, dije, che, arranquemos por qué hace un médico de Portólogo. Porque lo que buscamos acá es que llevemos una mejor calidad de vida, que hagamos distintas cosas que nos hagan sentir bien. Y viene por ahí tu laburo, ¿no? Sí, en la realidad, primero aclarar que un médico de Portólogo es como un universo. Tenés médicos de Portólogo que se dedican a diferentes cosas, tenés médicos que se dedican a traumatología y al deporte, médicos que se dedican a la prevención de lesiones, médicos que se dedican al metabolismo, médicos que se dedican más a personas que tienen patologías, médicos que se dedican más a personas sanas, deportistas, elite. Mi caso personal es que trato de hacer un combo entre lo que es la prescripción de ejercicio, la nutrición eficiente, el control del estrés, algo que es re importante en el siglo XXI, y el tema del descanso óptimo, la higiene del sueño, todo eso lo mezclamos, armamos una matriz de trabajo que sería como esta mesa, las cuatro patas de la mesa, y arriba podemos tirar un poquito de suplemento, un poquito de farmacología, si se falta, pues no dejo de ser médico y los fármacos también son como una estrategia que podemos utilizar, pero en sí tratamos siempre de priorizar ejercicio, nutrición, control del estrés y descanso óptimo para mejorar tu calidad de vida. Es que esto está bueno porque en definitiva son todas herramientas o patas, como ponías el ejemplo de la mesa, que hacen a una mejor calidad de vida, a senternos bien, porque podemos tener ganas de hacer actividad física, pero de repente digo, yo voy a empezar a correr, y no es así. Porque quizás mi cuerpo no está preparado si nunca hice actividad física, o si no me alimento correctamente, porque de repente, como pésimo, no sé, le meto mucha hamburguesa y pizza y pasta y, ¿viste? Necesitas nafta. Exacto, y llego cansada, entonces, ¿por dónde arrancamos? Lo primero de todo, que siempre lo digo en mis redes, en todos lados donde trato de divulgar o en los programas a los que he ido, es primero ser consciente de qué es lo que busco, qué es lo que quiero y tener objetivos realistas. Me meto en Instagram, veo el megalomazo de Pampita 10 días después de tener un hijo, y bueno, pero Pampita tiene todo un contexto atrás, muchísimo tiempo de entrenamiento, una nutrición súper adecuada, está retutelada, entonces, lo más probable es que no seas Pampita, yo no sea Thor, entonces, empecemos de a poquito. Primero que todo, hacer un chequeo básico, médico, que te lo pase un cardiólogo, te lo pase un deportólogo, te lo pase un médico clínico. Con el tema del deporte, trato de que no vayas al psiquiatra a hacerte un chequeo deportivo o al dérmato, pero sí un chequeo de piel al dérmato, o sea, como que cada zapatero su zapato y eso está bueno, y está bueno informarlo también para que vayas al que vos necesitas. Ok, pero ¿qué necesito en ese estudio clínico? Primero, una historia clínica, para saber a dónde estamos parados, si es deportiva mejor, si es nutricional ideal, si tomaste suplementación y te lo preguntas buenísimo, a eso agregar una ergometría, un electrocardiograma, un ecocardiograma, si nunca te hiciste, para ver cómo están las paredes de tu corazón, cómo anda el corazón, etc. Perdón, pero qué importante es el tema del corazón, ¿no? Porque hemos visto, voy al caso de Eriksen, deportistas de recontra alto rendimiento, que igual han sufrido algunos problemas, y por ahí uno, al nivel recontra mater local, no lo hace, y puede terminar con algún inconveniente un sábado en una canchita, diga. El Kun más local. Bueno, Agüero también con el tema de la cardiopatía y demás. Sí, sí, a mí me han pedido que hable justamente sobre los dos, sobre Eriksen y sobre Agüero en la radio, en algún programa de tele, y es lo mismo, o sea, ellos que están súper controlados, súper controlados, tuvieron algunos inconvenientes, algunos problemas, más que nada en esta nueva eventualidad llamada COVID, entonces está muy bueno que la gente los chequeos se los haga, se cuide un poquito más, vaya más al médico. Los latinoamericanos tenemos esa conducta rara de ir al médico cuando estamos enfermos. Sí. Y justamente vos, yo quiero que ustedes me vengan a ver a mí cuando estén sanos, para mantenerte sano y para optimizarte. Claro, para mejorar. O sea, llegas como un Golf y salís como un Ferrari. A ver, esa es la idea. Bueno, siempre. Los dueños de Golf, por favor. Está bueno, los que tienen Golf tienen que estar tratando de ir al Ferrari. Justo estaba por cerrar con Golf, pero... Sí, sí, bueno, vamos por Ferrari. No pasa nada. Bueno, Bugatti, está bien, también Bugatti va. Entonces, eso. Después también empezar a evaluar qué comemos. Sí. Solito, el sentido común, que es el menos común de los sentidos, pero el sentido común al fin hace que entre, por ejemplo, una bebida alcohólica, una gaseosa azúcar, agua, agua. Sí. Empiece a optar por agua. Pero, por ejemplo, vos ahí ya metés los huevos, la palta, yo digo, ay, ¿y eso cuántas veces al día? ¿Cuántos huevos puedo comer? Lo mezclamos con que simplemente el bifecito y la ensalada está bien o va a depender de cada uno. Primero de todo, individualización, contexto. Perfecto. ¿Qué rendimiento quiero tener? ¿A qué llego? ¿Qué antecedentes tengo? ¿Vengo con un colesterol alto de principio? ¿Vengo con una glucemia, o sea, una azúcar alta? No. Entonces, todas esas cosas las evaluamos en el consultorio. Pero para el que nos mira. Sí. Para el que no fue al médico. Para el que quiere arrancar mañana a hacer cosas. Sí. Empezás de a poco. Sí. Y empezás a comer comida real. Fruta. Sí. Verdura. Papa, batata, zapado, tubérculo, cereales, legumbres, carnes. Viste que antes como en los 90 decían, no, si querés adelgazar, por ejemplo, papa no. Pero una cosa es adelgazar y otra cosa es mejorar composición corporal. Ahí vamos. Porque a mí muchos pacientes vienen y me dicen, pero no me vas a pesar. Y ahí les explico un poquitito el concepto anacrónico y erróneo de la balanza. Claro. Yo, Pablo Gastaldi, pesa 90 kilos más o menos. Sí, sos alto. Pero no soy alto. Soy de la norma en todo. Más alto. De la norma en todo. Bueno. Entonces, voy al, me peso, digo, bueno, pienso bajar de peso, pero ¿de qué voy a bajar? ¿De qué? De grasa. Pero ahí va la vas a muscular, ¿no? Claro. Claro, porque capaz vos venís a mi consulta y pesás 50 kilos en balanza. Y dentro de un año de trabajo pesás 50 kilos en balanza. O sea, ¿y fracasamos como dúo dinámico de portológico y nutricional? Claramente no, porque por ahí vos vamos a buscar más músculo. Capaz te bajé 10 kilos de grasa y te subís 10 kilos de músculo. Claro. Y pesás lo mismo. Claro, ya el peso en balanza es como que no. Es un indicador muy poco eficiente. Se usaba, insisto, en los 90 estaba como a full y ahora hay otro concepto. Ahora muchísimas entidades de portológicas nutricionales del mundo y la mismísima OMS está recomendando que la balanza como único método no sirve. Por eso podés utilizar otros tipos como la bioimpedancia, la antropometría, la sin antropometría. La bioimpedancia es la máquina que te dice cómo está tu cuerpo, de los niveles de grasa, de músculo. De grasa, de músculo, de piel, de hueso y de anexos que en general son los órganos. También la antropometría hace lo mismo, la sin antropometría que es como la más completa. Y después tenés la máquina ideal que es muy cara, que no la hace nadie, se llama Dexa. Pero el planteo, volviendo al tema de la persona que nos ve, la persona de paso que quiere arrancar. Volver a la comida real, dijimos. Volver a la comida real, empezar a elegir cosas que puedas conseguir de la tierra, de un árbol, de un animal. Si tu elección nutricional es comer animales, que yo respeto mucho a los veganos, a los vegetarianos y a los ovolactos. Y aclaro que podés ser vegetariano, podés ser vegano y podés ser ovolacto y podés ser súper saludable mientras que lo hagas bien. Y controlado también, ¿no? Y controlado. Porque esa es otra cosa, mandarse a ser vegetariano o vegano, todo lo que mencionaste, solito. Buscando en YouTube, buscando en Google. Es súper peligroso. Pero hay un concepto hasta de los mismos médicos, de algunos nutricionistas o lo que sea, de que vas a ser débil por ser vegetariano o vegano. Y eso no es así. Eso es erróneo. Podés estar igual o más enfermo siendo omnívoro que siendo vegetariano o vegano. Acá lo que importa es que nosotros, los que te armamos una planificación o el que te la arme, tenga en cuenta tus vitaminas, tus oligoelementos, tus minerales, tus proteínas, tus grasas, tu hidrato de carbono, tu fibra. Y que todo funcione de una forma correcta. Yo respeto muchísimo la elección filosófica y moral de un vegetariano. Y puede estar óptimo competir en deporte, ser súper saludable siendo vegetariano. Y también los chicos. Bien. Pablo, tengo una duda yo. Porque esto es un poco también lo que decía Sor del tema de la balanza, ¿no? Que estuvo tan de moda en su momento. Y esto de las dietas tan estrictas, que son re difíciles, son casi imposibles de lograr. Y que encima después la terminás y te comes todo. Qué importante que es obtener consumos saludables. Es como el paradigma nuevo, si se quiere, como no hacer una dieta específica, sino incorporarlo a tu vida. Vamos todavía más atrás. No le digamos más dieta. Claro. Porque dieta implica un principio y un fin. Y en la realidad dieta hace un deportista. Que un deportista por rendimiento muchas veces pone en contra su salud. Muchas veces el alto rendimiento no va de la salud, no van de la mano con la salud. Pero la persona de la norma, el 98% de la población mundial que busca salud primero, un rendimiento y por consecuencia una estética. Porque todos nos gustan o no, estamos buscando estar mejor, que nos quede mejor la ropa, etc. Siempre hay una estética corporal que buscamos. Y aparte sentirse bien también es salud. Olvídate totalmente. Sí, sí, sí. El tema de los neurotransmisores en la cabeza, la felicidad, estar contento. Que por ejemplo vos veas un espejo y te devuelva lo que vos crees realmente que te devuelva. Pero lo importante aclarar es que quizás la palabra dieta de vuelta es anacrónica, es vieja. Hablemos de cambiar hábitos porque los cambios de hábitos son de por vida. Entonces vos siempre te vas a mantener en una flexibilidad de comida donde la mayoría de los días comas bien, la mayoría del tiempo comas bien. Seas consciente y tengas una conciencia nutricional y deportiva adecuada. Y que cada tanto, como les digo a mi paciente, la calde es, desbarranques, pero también con control. No es lo mismo salir a un boliche, a un bar o lo que sea y tomarte dos tragos, disfrutar porque te gusta el alcohol o salir y comerte una hamburguesa porque te encanta una vez cada tanto, que ser habitué de un lugar de comidas rápidas. Te voy a tirar un par de palabras y vos me das tu respuesta, ¿ok? Harinas. Harinas. Suben como loco. Además de que este es carísimo. Además. No son obligatorias, son totalmente dispensables, podés evitarlas. Además, hay algunas harinas, como por ejemplo la harina de almendra con la que podés hacer algunas cosas, que pueden ser saludables. El problema es que cuando vos haces la preparación con esa harina, muchas veces agregás productos que no están tan buenos y el producto final termina siendo muy poco saciante, muy calórico en relación a lo saciante que es y encima muy palatable. Que es palatable, que cuando vos sentís el gusto, explota de neurotransmisores en tu cerebro y te encanta. Entonces querés volver a eso y es lo que te hace buscar cada vez como una droga más palatalabilidad. Mirá vos. Sacala, sacala esto para jugar a la primera reunión de la U. Sí, exacto. Esa va a jugar al mercado. Claro, claro. Al día de la comida. Otra palabra, gaseosas y alcohol. Gaseosas barra alcohol, porque viste que hay algunas que le meten. Y algunas que se combina. La combineta es tremenda. ¿Me puedo poner polémico? Obvio. Bueno, polémico. Listo. Vamos con gaseosas, que es lo menos polémico. Gaseosas totalmente sacables de tu vida. No hacen falta ni la cero, ni la con azúcar, ni la light, ni ninguna. Bueno, o sea, lo ideal sería, con el mayor de mis respetos a los amigos de, bueno, de que todos sabemos del Papá Noel de otro color y todo. Sí, sí. No tienen pauta, así que. No, no, no. Que no la consumamos. O sea, que sea un placer de una vez cada muy tanto, porque también produce todo este efecto palatable de la papila, que la papila va al cerebro, te aumenta las ganas y después va y te comes todo o te tomas todo. Bien. Entonces, la recomendación es que tomamos agua o soda. Hasta agua todavía mejor. Bien. ¿El jugo va o no? De vuelta, habría, o sea, no es tan necesario y vos te podés hidratar con el producto que está en el 70% del mundo y en el 75% de tu cuerpo, que es agua, vas a andar bien, vas a tener los minerales que necesitas, vas a estar hidratado y no te vas a exponer a quizás ciertas sustancias que tienen y que a veces ni siquiera tienen la obligación de declarar. Bien. Tenemos que ir cerrando, pero me gustaría que veas lo del alcohol y tengo una más. Lo del alcohol, lo del alcohol. Siempre se pensó que el alcohol era saludable por los polifenoles que traía, el resveratrol y todo esto, y se ha descubierto que no. O sea, la copita al día no es saludable. No me digas, la copa de vino no me estás matando. El alcohol y el vino es un acto hedónico, es un acto que lo hacemos por gusto, que nos puede aumentar el riesgo oncológico. O sea, en España, si mal no recuerdo el número exacto, 200.000 casos de cáncer al año hay por alcohol. En Europa o en España, no recuerdo bien la cifra exacta, si es continente o país. Entonces, realmente, lo que yo llamo a la gente es a disminuir el consumo de sustancias alcohólicas y el vino también. Bien, o sea, el vino, un gustito para el fin de semana, inhibe muchas hormonas y también inhibe algo, que es en lo que yo trabajo, que se llama vía de señalización hipertrófica. Por ende, tomas vino y muchas veces puede traer problemas en tu ganancia de masa muscular, al igual que de otras bebidas alcohólicas. Es por eso que no tengo músculo, chicos. Sí, sí, de verdad. Tengo que aflojar el vino. Por eso el ideal es cortarlo. O sea, la verdad que el alcohol es un acto hedónico, no hace falta y muy puntualmente a veces te podés darle como un gusto, pero es tóxico. Y me gusta esto, tenemos que ir cerrando, pero no puedo dejar de preguntarte sobre los ultraprocesados. Bueno. Tremendo. Ultraprocesados es un concepto acuñado por un brasilero, también se llama, no recuerdo, y son estos productos que le meten tantas cosas y que entre esas cosas le dan color, gusto, textura. No mentira. Y a vos, a nivel visual, físico, etcétera, te producen deseos. Y tema tiempo, porque también digamos lo otro, ¿no? A ver, muchas veces el ultraprocesado lo podés conseguir en el kiosco o en un supermercado de una forma muy simple. Sí, sí, sí. Es, tiene ciertas características que le son propias, o sea, está lleno de productos, vos agarrás el etiquetado y ves una biblia de cosas que tiene. Segundo, es poco saciante, o sea que te llenas y al final nunca te llenas y querés volver. Claro. Es algo adictivo. Sí. Es muy palatable, que ya se llama hiperpalatable, o sea, necesitas el gusto constantemente de devolver, 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 porque justamente trabaja con los mismos receptores que muchas drogas legales y drogas ilegales. Claro. Nada más que esto está permitido y la recomendación es no consumirlo, disminuir el consumo ultraprocesado, se relaciona con patologías neurodegenerativas, oncológicas, metabólicas, autoinmunes. Es muy loco porque además vos has estudiado más de 15 años para volver a las bases de comida real que sale de la planta, de la tierra, del árbol y el agua, más la actividad física obviamente y los controles médicos. Yo me siento constantemente un vikingo que va con un escudo de targopol contra un maremoto. O sea, ganar la industria imposible, pero hacemos el intento todos los días en la consulta. Se puede, se puede. Y por suerte tenemos estos espacios que nos los permitimos también. Hablar, charlar de estas cosas porque todos podemos tener una vida mejor. Pablo ha sido un gusto. Además que habló perfecto, chicos. Pero este chico lo ha sido para la panelista. Pero la quiero en mi vida para siempre. Te traes corbata para venir de panelista o no? Claro, vos querés trabajar de panelista, encantaría. Yo me prendo en todas. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos. Gracias, estuvo tu Instagram todo el tiempo en pantalla.